Aquí en donde el mar es fuerte y hace viento en una vieja casa del golfo de Sorrento se abrazan fuertemente después de haber llorado el alma enamorada le brota una canción Te quiero tanto amor que no consigo el mar sin ti Tan grande es mi amor Esos es mis sentidos y mi voz Vio luces a lo lejos Pensó allá en América Mas eran solo barcos Cruzando en alta mar Sintió el dolor del canto Y se alejó del piano Con dulzor de muerte La luna apareció Vio los ojos verdes De la joven amada Y derramó una lágrima Que su voz ahogó Te quiero tanto amor Que no consigo el mar sin ti Tan grande es mi amor Tan grande es mi amor Esos es mis sentidos y mi voz Poder de las canciones En donde el drama es En donde el drama es falso Poder de un artista Para inventar pasión Pero unos ojos claros Que miran tiernamente Te ayudan a olvidar El drama y la canción Así todos espuma Como la blanca espuma Y miras a los sueños Cuán barcos que se van La vida si termina No quiso más pensarlo Sintió que era feliz Y canto su canción Te quiero tanto amor Que no consigo el mar sin ti Tan grande es mi amor Tan grande es mi amor Deshazes mi amor Deshaces mis sentidos y mi voz Deshaces mis sentidos y mi voz